O sea, ustedes no van a salir a comer. Ah, llevo media hora llamándolos. ¿Qué esperan? ¡Vayan a almorzar! Oh, mami, ¿cuántas veces no te hemos dicho que esa comida no nos gusta? Es que este gusto está haciéndola y haciéndola. Mami, es verdad, mi hermanito, que él arrasó. Cambie el menú. Que cambie el menú. ¿Y que quieren comer los doctores de salchipapa? ¡Ajo! ¡Salchipapa! ¿Y quién les dijo a ustedes que la salchipapa era almuerzo? Eso se come en las tardes. Cómanse el arrocito que les hice con pollito, por favor. Oh, mami, yo no quiero esa comida. Ah, bueno, mijo, si no quieren comer, no lo hagan. Algún día les da hambre, como dice el viejo Eber. Mejor para el perro que la perra sea mocha. Siempre es lo mismo. Hace uno la comida para que ellos coman y nunca están comiendo. Ah, niña, ¿qué pasó? Los tuyos que no quieren almorzar. Ah, pero ¿por qué no quieren comer? Papi, porque los tuyos quieren almorzar, salchipapa. ¿Qué te parece? La verdad es que, como les dije, si no quieren comer, no hay problema. Algún día les tiene que dar hambre. No te preocupes, hija, yo tengo la solución. Papi, ¿qué vas a hacer? Deja esos peraditos quietos. Como yo les dije, cuando tengan hambre, ellos van a comer. Déjalo quieto. No te preocupes, hija. Pero ¿qué vas a hacer? Espérate. ¿Quién sabe con qué invento va a salir, papi? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes que no quieren comer? Hubo, abuelito. Ahora vienes tú a molestar. Ya uno le dijo a mami, todos los días hace esa misma comida. Ay, mis hijos, tienen que darle gracias a Dios que le dan el pan de cada día. Yo cuando estaba con ustedes, como no tenía con qué comer, mira cómo fue. ¡Ay, madre mía! No mueves, abuelo. Tú me estás delgado. Tú estás en un trío. ¡Ay, hermano! Entonces vamos a ir a comer porque yo no me quedo que a comer a mi abuelo. Porque se le miran todas las costillas, mira. Sí, hermanito. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Qué pecado, vale! Yo no sé cómo mi abuelito quedó así. ¡Mami, mami! ¡Sirvenos las comidas que tengo un hambre! ¡Ajá! ¿Y ese cambio por qué, papi? ¿Qué les dijiste? No te preocupes, asívenos las comidas que yo tengo mis tácticas. ¡Mami, sirvenos las comidas que tengo un hambre! ¡Mi abuelito, ven acompañarnos! ¡Vamos a comer! ¡A que subas de peso, procura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!